Ahorita estoy abajo pero me voy elevando Gracias a mi Dios que no me suelta de su mano Y a mi abuelita como la quiero y la extraño Ha pasado tiempo y se que ya no soy el mismo He cambiado mucho por todo lo bebedo Malas experiencias pero veanme a que sigo Y sé que algún día lo lograré Todos mis sueños cumpliré Quien no crea pues que le vaya muy bien Hoy estoy más que contento Sé muy bien dónde me encuentro Y dónde es que quiero estar Sé que voy para arriba y no llevo prisa Un saludo pa' mi chica pues los quiero como hermanos Un abrazo a mi familia pues saben que yo los amo Y con un doble vaso me voy retirando Ha pasado tiempo y se que ya no soy el mismo He cambiado mucho por todo lo bebedo Malas experiencias pero veanme a que sigo Y sé que algún día lo lograré Todos mis sueños cumpliré Todos mis sueños cumpliré Y quien no crea pues que le vaya muy bien Hoy estoy más que contento Sé muy bien donde me encuentro Y donde es que quiero estar Sé que voy para arriba y no llevo prisa